Y al sacerdote católico cubano José Conrado Rodríguez, de visita en Miami, cree positivo el próximo viaje a Cuba del Papa Benedicto XVI, aunque respeta a quienes lo cuestionan desde dentro de la isla. Si algunas personas dentro de Cuba estiman que el Papa Benedicto XVI no debe poner un pie en la isla debido a la situación política y carestías económicas, para el padre José Conrado Rodríguez, la presencia del pontífice traerá esperanza y aliento al pueblo cubano. Cientos de opositores cubanos escribieron al Vaticano alertando al Papa que con su llegada no solo podría servir para legitimar al gobierno del general Raúl Castro, sino que haría poco o nada en torno a mejorar la situación de la ausencia de las libertades civiles en la isla. Yo digo que toda persona tiene derecho a querer una cosa o a la otra, y yo creo que eso no tiene que ofender a nadie, ¿no? Es decir, el criterio que ellos tienen es que no es conveniente la visita del Papa en este momento, pues tienen derecho a tener ese criterio, porque no lo van a tener. Yo no me siento ofendido por eso. La visita papal prevista para ocurrir entre el 26 y el 28 de marzo será una magnífica oportunidad para conmemorar los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, flotando sobre las aguas de la Bahía de Nipe en Oriente. Pero también el sacerdote católico José Conrado, quien participa en la segunda semana social católica en Miami, señaló que en Cuba se vive un tiempo difícil en medio de la crisis económica y la incertidumbre sobre el futuro. No soy escéptico con relación a las reformas. Digo que hasta ahora han sido tímidas y lentas. Una situación, cuando es muy grave, requiere medicinas muy urgentes y muy radicales. Yo creo que la situación de Cuba, y en eso estamos de acuerdo todos, yo creo que también el gobierno, la oposición, y los que no sean ni una cosa ni la otra, la iglesia también, realmente la situación del país es bastante crítica, bastante, muy crítica. El religioso dijo también que es sumamente importante tomar conciencia y ayudar a los demás a tomarla, así como a buscar caminos para encontrar una salida hacia el futuro.